Con motivo del 8 de marzo, Ciudadanos ha realizado un acto en la sede del partido bajo el título Mujeres cambiando el mundo, un homenaje a aquellas mujeres que han trabajado en la ciencia, la tecnología y la innovación y cuyos nombres no han trascendido como el de otras personas o como los hombres que han triunfado en los mismos ámbitos. Tenemos que acercar a las niñas desde pequeñas el mundo de la ciencia, el mundo de la ingeniería, el mundo de la investigación y ponérselo, vamos a decir, encima de la mesa, ponérselo por delante porque son perfectamente capaces de conseguir todo aquello que se propongan. Tenemos que analizar también, si miramos los datos, hay poquitas mujeres científicas muy conocidas, pero hay muchas que realmente han hecho muchísimo por nuestra sociedad y hoy este acto del 4 de marzo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, queremos acercar también a esas mujeres, a que conozcan esas mujeres que también han sido, pues han aportado muchísimo a la ciencia y a la investigación pero que no son tan conocidas como Maricurí o como cualquier otra mujer que haya sido más conocida. Durante el acto del Diputado Nacional, Marcial Gómez ha destacado que la igualdad es lema de todos y las políticas que defienden desde Ciudadanos una lucha por el feminismo. Nosotros somos un partido comprometido con la igualdad, un partido comprometido con reducir la brecha salarial en materia de género y desde que llegamos a las instituciones hemos trabajado precisamente por conseguir esto, sin ni siquiera estar en el Gobierno, sino simplemente negociando los presupuestos generales del Estado. Ya hemos conseguido avances como ese incremento del permiso de paternidad que pasó de dos hasta cinco semanas. Nosotros creemos que la corresponsabilidad parental, que involucrar a los padres en el cuidado de los hijos es muy importante para avanzar en materia de igualdad. A través de diferentes citas y representaciones se han recordado nombres como Florence Nightingale, Stephanie Kolek, Hedy Lamarr, Jordyn Castor, Ángela Ruiz Robles o Jody Chicago. Mujeres que no han trascendido como lo han hecho otros investigadores y científicos y que sin embargo han sido mujeres cambiando el mundo.